Por muchas razones, una es Andrea Legarreta, no, Andrea Legarreta se la pasó 20 años con su malévola y perversa forma de estar fastidio y fastidio Y ordenaron cerrarme muchas puertas también, de lo que una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere inventó Y puedes estar haciendo muchísimo daño con esos comentarios porque cuando tienes una voz grandota y una plataforma gigantesca, la gente te escucha Desgraciadamente no logré como empatizar con Galilea, Andrea Andrea tiene su forma de ser, que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les... Te equivocas, yo seré lo que tú quieras, pero no soy una... estás muy equivocada Yo empecé a salir con la Guzmán Rock and roll todo se vale, no sé luego si su mujer lo deje A quien le parezca es una falta de respeto, pues lo siento mucho, no se case con alguien como yo Alejandra Guzmán se presentó este pasado 30 de julio en la Arena Ciudad de México, dando un concierto más que increíble Y es que recordemos que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio tuvieron sus escándalos hace ya bastantes años Esto mismo también generó mucha expectativa, al anunciar que estarían nuevamente juntas, compartiendo un escenario Y es que ahora, tras muchos años más de polémica, Alejandra y Eric Rubin se reencontraron también Alejandra Guzmán presentó al que supuestamente fue su novio, y motivo principal de la polémica Entre Alejandra y la conocida chica dorada Esto marcó un momento sumamente especial, que pasará a la historia Al inicio de su presentación, Alejandra Guzmán mencionó Les tengo una gran sorpresa, el amor es bello y el amor es real Yo pienso que cuando es real, siempre será eterno Y algunas veces, uno tiene que dejarlo ir Como Alejandra no había mencionado quién era ese invitado sorpresa Todos estábamos con la gran expectativa y con el ojo cuadrado El tema elegido a cantar por la hija de Enrique Guzmán fue Volverte a amar Uno de los clásicos más recordados por los fanáticos Y es que a pesar de que se considera una canción pop rock La letra también estuvo a cargo del icónico Mario Dom, integrante de Camila Ya cuando estuvieron cantando Alejandra Guzmán y Eric Rubin en un mismo escenario Los fanáticos no lo podían creer Era como regresar unas cuantas décadas en el pasado Al finalizar los más de tres minutos que dura esta canción El actual esposo de Andrea Legarreta le agradeció a los presentes y a Alejandra Por la oportunidad de presentarse una vez más en un escenario Y es que a pesar de que las cosas entre Alejandra, Paulina y Eric Rubin no terminaron del todo bien Ya que Eric pues estaba saliendo con las dos al mismo tiempo Parece que esa rivalidad nunca terminará Y a pesar de que ya cada quien se fue por un camino distinto La vida siempre los vuelve a reencontrar Anet Kuburu es una de las presentadoras más queridas y famosas en nuestro país Ella ha participado en grandes programas matutinos Y justamente a través de una entrevista dio a conocer cómo fue su etapa Al pasar por el programa matutino de Televisa hoy Desde hace un tiempo se sabía perfectamente que Anet Kuburu no tiene una muy buena amistad O relación con Andrea Legarreta, quien fue su compañera en el programa Y es que a pesar de que ellas trabajaron juntas un buen tiempo Ya se confirmaron los rumores que aseguran que entre ellas dos no se pueden ver ni en pintura Dos personas que no querían que yo estuviera en hoy Porque las opacaba, porque les hacía sombra Debido a las declaraciones que hizo Anet Andrea Legarreta tampoco se quiso quedar de brazos cruzados Por primera vez Andrea contó Al igual que Anet, cómo surgió esa enemistad Y cómo es que Anet a través de un mensaje le escribió cosas bastante fuertes Entonces se me cerraron muchas puertas también Y ordenaron cerrarme muchas puertas también Al igual que Anet Kuburu Andrea Legarreta tuvo una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda En estas las dos contaron Que Anet se unió al programa Hoy Cuando el productor era Roberto Romagnoli Tanto Anet como Andrea mencionaron que Anet se llevaba particularmente bien con Galilea Por su parte Anet dijo que con Gali Tuvo una excelente amistad la cual valora hoy en día Pero Andrea sí aseguró Que en ese momento ellas dos la hicieron un poquito a un lado Como si Anet hubiese elegido A Galilea sobre Andrea De igual manera Andrea Legarreta comentó Que en muchísimas ocasiones Anet se hacía a un lado Y convivía mucho más con Roxana Castellanos Andrea tiene su forma de ser Y no es amiga de todo el mundo Ella decide de quién ser amiga Lo raro es que Andrea Legarreta sí dio a conocer Que después de que Anet se fue de hoy Ellas mantuvieron una buena relación Incluso afirmando que fue a ver en una ocasión a sus hijas Yo le respondí, le dije te equivocas Yo seré lo que tú quieras A final de cuentas Andrea Legarreta dijo que ella no era nadie Para juzgar a otra persona Y que al final todos deberíamos de asumir nuestras propias consecuencias Debido a las decisiones que tomamos en el pasado Que le haya dicho que Andrea dijo algo tuyo Así de la nada lo haya creído Eso fue lo que a mí me dio mucha Andrea Legarreta sí quiso recalcar Que ella nunca le quiso hacer mal a nadie Ni tanto en su vida personal como en su vida laboral Pero sí añadió que como adultos que son Ellos deben de asumir las consecuencias de sus actos Ya sean positivas o negativas A pesar de que Andrea Legarreta no nos dijo que fue lo que literalmente le escribió a Anet en ese mensaje Sí dijo que le había sorprendido demasiado La forma en la que Anet le respondió Y todo lo que le deseaba Platicaste algo, confiaste algo Yo sé algo de tu vida Jamás lo voy a utilizar para hacerte darle Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye